Todavía nos queda un poco más de resumen de noticias para ustedes. Maxi Martina. ¿Y qué tal? No, 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 no. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Nos habíamos saludado, perdón. Buen, bien, bien. No me di cuenta de ese pequeño detalle. Este jueves 28 de agosto, Fer Grill va a estar presentando su segundo disco llamado Mis Canciones en la Oreja Negra. Esto es Uriarte, 1271 en Palermo. Con él estuvimos en Visión Cielo. Hoy voy a comprarme en flores al mercado del dolor. Hoy voy a comprarme un traje, una corbata y todo el valor. Ahora estamos presentando el segundo disco que se llama Mis Canciones. Se me ha perdido una canción que fue el primer disco que sacamos hace un par de años. Lo vamos a estar presentando el 28 de agosto, ahora pronto, en la Oreja Negra en Palermo. Hoy veo en los chicos más jóvenes una apertura mental y una libertad mayor a la hora de escuchar música. Vos agarrás la lista, la playlist de un chico joven y tiene de folclore hasta música electrónica pasando por cumbia, pasando por cualquier lado. Y me parece que está buena esa mirada desprejuiciada de los géneros. Creo que tal vez tiene que ver con un talante democrático diferente que tienen las nuevas generaciones a diferencia de por ahí las nuestras que somos un poquito más grandes. Hoy no vengo a buscar su aprobación ni saber qué es lo que siente. Hoy no vengo a buscar su aprobación ni saber qué es lo que siente. Hoy no vengo a buscar su aprobación ni saber qué es lo que siente. Aquí en Palermo. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, un placer. Caballero, nos encontramos el viernes. Un viernes. Imagínense.